Bueno, en este video, vamos a explicar cómo establecer los orígenes desconocidos en el Samsung S10 Plus. Lo primero que tenemos que hacer es deslizar la pantalla de la parte de abajo a la parte de arriba. Una vez que estemos aquí, donde todas las aplicaciones, le iremos a Ajustes. Dentro de Ajustes seleccionaremos datos biométricos y seguridad. Luego nos iremos a la parte inferior, donde está lo de aplicaciones desconocidas. Instalar apps desconocidas, que es esta de aquí. La seleccionamos. Y dentro de aquí seleccionamos una aplicación que queramos. Por ejemplo, en este caso vamos a ir a WhatsApp. O sea, que en este caso WhatsApp no está permitido, como veis. Entonces, le seleccionamos en ese botón que está ahí. Y al seleccionar ya está permitido esta fuente. Que quiere decir que todas las aplicaciones que descarguemos a través de WhatsApp, podremos instalarlas fuera del Play Store. Si le damos para atrás una vez, veremos que ahí están todas las aplicaciones. Y cada aplicación que queramos que instale orígenes desconocidos, tenemos que seleccionarla y darle permitido. ¿Vale? Bueno, ha sido todo.